Este año uno de los concursos a los que nos hemos presentado es el de If Design Talent Award en el cual las bases eran que el producto tenía que cumplir algún objetivo de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En nuestro caso los cuatro grupos nos hemos presentado al mismo objetivo que es el de una educación de calidad y en subgrupos hemos hecho cuatro proyectos diferentes. Este es por ejemplo uno de los posters que presentamos al concurso de If Design. El proyecto se llama Edic y es la mesa que se convierte en pizarra. La razón de que sea pizarra, como podéis leer en nuestra página web, es para que se reduzca el uso de papel y sobre todo está pensado para países en vías de desarrollo debido a que es un mueble multifuncional y ahorra mucho en materia prima. Aquí tenemos otro de los renders que realizó el equipo. Y ahora vamos con otro proyecto, el de Portable Whiteboard. Está pensado para aquellos lugares donde no tienen acceso tan fácil a dar una clase. Entonces es una pizarra que ocupa muy poco espacio, como podéis ver tiene un sistema de plegado de las patas que se convierte en pizarra. El tercer proyecto se llama Flipdesk y también está pensado como en los anteriores para países con bajos recursos. Este funciona, que es una carretilla, como podemos ver aquí, para aquellos niños que tienen que recorrer largas distancias hasta llegar a la escuela. Así pueden llevar sus libros sin tener problemas de espalda y cargar todo el peso en la espalda. Cuando llegan a la escuela le dan la vuelta y la pueden utilizar como mesa. Ellos se encontrarían sentados con las piernas aquí, apoyadas y ahí escribirían y trabajarían. Y por último tenemos el proyecto de Susan, que es un proyecto que contiene una aplicación, además de el material. Está enfocado para niños con TDA, con trastorno de hiperactividad, y lo que pretende es ayudar en su día a día, dándoles recursos para que mejoren y se les haga más fácil la enseñanza. Aquí podemos ver lo que sería la aplicación que tiene para registrar sus mejoras día a día. Y este es lo que sería el producto en sí.